El Intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, al Coordinador General de la Filarmónica, Álvaro Méndez, al Director Alfred Zavia, al Solista Federico Natán, a toda la Filarmónica de Montevideo, y a todos ustedes que vinieron muy numerosos a participar en este homenaje, que seguro haría muy feliz a mi padre, y estaría muy emocionado de poder participar en este acto musical, artístico, que él tanto amaba. Tuvo que elegir entre el arte, la pintura o la música, y eligió la pintura, pero en el corazón llevó mucho la música dentro de él, que se manifestaba a través de sus cuadros muy dinámicos, muy rítmicos. Espero que disfruten del concierto y muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.